ahí viene abel ahí viene indiana jones con tetas una nueva aventura básicamente de indiana jones con tetas y de hecho lara croft and the guardian of shit duelo que vamos a jugar a lara croft y el negro morcilla como me gusta decir como hago para ser kain y raciel del es empezar a buscar del es es y donde busco del es es acá abajo en leaderboard no help no a chip no download content ahí ahí está el puro se dice que en lynch o raciel y caín si ese pone multiplayer mal listo local como y quién va a ser quien no sé pero cualquier cosa te cambio el control boludo claro ahí te dice que crece raciel yo quiero ser raciel y yo soy el placer wamp o my god no soy raciel desde que jugaba el sol river igual igual deberíamos jugarlo con los personajes originales bueno pero no esta es misión que está mal yo pienso que deberíamos jugarlo con una mejora no podés ser no podés ser uno lara croft y el otro raciel por ejemplo es un dlc así yo creo que deberíamos por la primera vez jugarlo con cosas y después más adelante le ponemos los dlc no hoy no hoy no dale back dale back pero que son los mismos niveles son los mismos niveles claro que es una skin boludo es una skin no hoy no back no hoy hoy sí boludo quiero jugar un ratito con cosas y después déjame ser raciel bueno después los probamos pero pueden poner primero el normal esto es culpa de barbagallo en realidad yo quiero ser raciel si no me decías nada barbagallo ahora no me estaba hinchando los huevos este pibe elegí que quiere ser indiana johns con tetas o totek el negro morcila bueno está buena la croft así que quiero verlo bueno vamos a hacer la croft uy no sé que apretamos start apretamos sí pero había otro coso otro cartel quién es totek qué personajes más aburridos yo quiero ser raciel y karim boludo rooster la concha de tu abuela porque le tuviste que mandar ese mensaje bueno sí ya me dio un logro por no hacer nada para que no están puestos los subtítulos no creo que importen mucho lara croft habla bueno uy dios es de play 2 de juego se nota bien bien boludo podríamos haber sido perfectamente no 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 va a variar en nada dios querés ser la puta que te parió para primero quiero ver yo pensé que era como en tercera persona y digo bueno por ahí la diferencia de coso es más importante me tenés podrido vamos vamos a hacer los pelotudos vamos a hacer los pelotudos pone pone el dlc download content y rachel y kain con los otros tiene él es son son desafíos extra poner rachel y kain dejate hincha están kenny lynch y también que cargo de risa multiplayer dale dale local siiii 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 continuo siiii 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 bien a ver saltas rodas rodas y esto que es tiras bombas y eso es un gancho hola ah bien tenemos que poner bombas con y acá y y volar la puerta asi comienza esta aventura siiii no tengo ataque ehm si apunta con el otro apunta con el otro con el otro stick ah yo tiro lanzas porque soy un negro claro y yo con esto dispara osea apunta ahí con el gatillo dispara dispara apunta con este apunta con ese apunta ahi que raro yo apunto y te disparo una lanza claro toma eso picaron comete mi lanza rasiel con pistola siii exactamente me parece diablo viste no se si pero me gusta la idea asi de que sean de a 2 con esta onda morite va uuuh uuuh puede romper cosas ah diamantitos a ver quien junta porque es uno de esos juegos cooperativo entre comillas viste porque perras se tiran un pedo si siempre boludo asqueroso boludo calavera uy dios ah coleccionables amiguín es como que es cooperativo entre comillas porque el que junta mas eh puntajito despues le da un premio viste uuuh el pedo boludo horrible viste la con mara la puta madre boludo ah hay bombas con y es bomba uuuh que olor a pedo de perra boludo eso es porque esta los personajes ah nos salteamos un para para volve ves los diamantes que nos salteamos no podemos saltar hacia ya no no queres volver o ya fue no vamos que se yo vamos a buscar los diamantes porque el y caín son los mejores amigos boludo si boludo ah por aca despues vamos a desbloquear mejor a que corremos mas rapido y todo en la bola ah mira pero cuando empezamos si voy a tratar de yo agarrar mas diamantitos que vos porque? y porque me gusta ganar sos mala persona ove para que es por aca? hay humanos hijo de puta es por ahi nooo y donde estan los diamantes vos los ves? ah estan ahi abajo ya los vi ya los vi ya los vi ya los vi piri 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 aca que hijo de puta los agarro todos el nooo hijo de puta hijo de puta boludo ahi salte hay humanos muertos si estan muertos por una razon que razon podra hacer? toma eso incluso te digo que este juego se ve mejor que el marvel's ultimate alliance 3 es que es una especie de ultimo deberia ser deberia salir mas juegos asi de con esta onda de superhéroes de hecho este es el 1 que se juega de a 2 el 2 de este que se llama el templo de osiris se juega de a 4 si? pero se puede jugar de a 2 igual se puede jugar de a 1 uuuh para para emm aca tengo esto yo tengo escudo lb entonces tengo que ir atras tuyo right? si atras mio pelotudo atras mio pero esta mierda no corre corre para detras que pose una bomba boluda bien y vos rompete tambien yo te puedo matar con mis bombas? no se pero yo antes habia puesto una bomba y creo que me sacaron vida a ver para teni explota no voy a morir boludo ay ah esta el malo el guacho que hemos liberado siempre liberas un mal ancestral y se va la pija cobarde creo que si te lastime porque tenes poca vida uy guarda sonido de no ojo ojo vos pegales ahi lo matamos boludo listo? eran todos? ah y dejan diamantitos y por supuesto el señor agarroto obvio aca hay un secreto? no no hay secreto no hay secreto ojo con nuestras bombas no nos matemos boludo te dije que tengas cuidado pero vos me sacaste vida de la coche de tu hermana ay dios bien ay si uy guarda no pasa nada la verdad que rompo esto listo ok mira toma por ambicioso por codicioso boludo bien y ahora? yo con RB ay mirá las tetas de Lara oh las tetas ah yo puedo hacer el escudo asi o puedo hacer el escudo asi veni y yo salto arriba tuyo oh yay te llevo a todas partes uuuh y adonde garcha? ah ahí arriba saltá y ahora si y vos tenes el gancho ajá tirame tu gancho tirame tu gancho tirame tu gancho te quiero agarrar el gancho ahi esta ahí esta y ahora yo hago ahí tiki 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 cooperativo y para curarse si working together tiri 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 el guen bebe for the la watchmen sey obio el doctor manhattan te da cancer y se convierte en auto y te guinia el ojo capeado Las pistolas me parecen... Porque es una garcha la lanza, boludo. Sí, me imagino que sí. Igual en el Soul Rear también tirabas lanzas doradas. Entonces es como... Qué sé yo. Ah, mirá qué hijo... No, guarda. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Hay trampas? Sí, hay trampas. Así que... Muere. Listo. A ver, se sigue por acá me parece. Ah, no, está cerrado. Yo te puedo estorbar si te hago esto, sí. Sí, ahí. Cuando te quiera molestar puedo tirarle al... No, lo que tenés que hacer es tirarlo allá a algún... Ah, ¿ves ahí el coso feo de allá? No, pero... Volvé a subir, volvé a subir, volvé a subir. Así no se hace, amiguito. A ver. Ah, vos tenés que trepar por la cuerda. Sí. Dale. Bien, ¿y ahora? Está buena este sistema, me gusta. Porque es cooperativo en serio, boludo. Y ahora yo con esto abro la puerta que tenés atrás tuyo. Y ahora esperame que yo vuelva. Y de paso coleccionamos calavergas. Supongo que es algo bueno. Uh, me lastimé. ¿Y de qué año es este juego? ¿2010 y algo? Ok. ¿Le fue bien? Sí, le fue bien porque sacó una secuela. Mirá, ya están... Ojo que hay... Eso. Ah, sabés que tendríamos que haber esperado que vengan los pelotudos, boludo. Cae el fuego sobre toda la ciudad. Yeah, me encanta no ser Lara Croft. Está buenísimo, boludo. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, ojo, ojo con los disparitos. ¡Uy, no! Tenés que volver a apertar para disparar. Ahí. Volvé a apertar la bomba. O sea, la... Ah, no detona con tiempo. Es con... Es cuando vos querés. Ok. O sea que si cagás al otro es por sorete. Genial. Bien. Acá Lara, la que no está en el juego, nos dice... Ah, ya sé qué hacer. Yo puedo tirar lanzas y vos podés saltar a la lanza. Ok. Pero mis lanzas desaparecen, así que tenés que apurarte. Ahí. Agarra la calaverga. ¡La calaverga! ¡La calaverga! No la agarré, no la agarré. ¿Cómo hago por agarrarla? Ahí. Ahí la agarraste. ¿Y ahora usa el gancho? No quiero. Usa el gancho, la concha de tu abuela. Disparame el gancho. Y ahora yo voy. Y tiki tiki tiki. Y listo. Bomba. Si, te podés lastimar a vos mismo. Ahí tenés una lanza para vos. Artefactos. Ah, sonó sonido de acabada. Sonó re sonido de acabada, boludo. A ver, yo me pongo la... ¿Qué mierda está? Más weapon, menos defensa. Bueno. No me van a pegar, así que... Yo no tengo nada. Pero ponételo. Anda a Artefactos. Y poné Artefactos. Ahí, y ahora elegís. Ok. Tiene un toque de rol, entonces. Ahora haces más daño. Pero te pegan más feo. Bueno. Gracias por la ayuda, boludo. Para atrás. Y que activamos la puerta. Cool. Bien. Bueno, este juego te va a haber gustado mucho a vos porque es bastante Indiana Jones. Sí, todo Tomb Raider es bastante Indiana Jones con tetas. Sí, de hecho va a ser la... El subtítulo de los juegos deberían ser así llamarse. La base de lo que es mi recuanalisis de Tomb Raider que está haciendo seis va a tardar mucho en hacerse porque son muchos juegos. ¿Qué hay por acá? Es... Es... Lara Croft. Es Indiana Jones. ¡Uy, bolas! Muchas bolas. Bolas de poder. Poder, poder de bolas para mí. Poder de bolas para mí. ¿Qué me decías de tu recuanalisis de Tomb Raider? Y que la base del recuanalisis... ¡Córranse! ¡Fuera bolas! ¡Uy, las bolas lo pisó! Tirá la otra bola porque la vamos a necesitar. Es que básicamente dicen que sí porque queríamos un personaje fuerte. Que sea femenino. La pija. Querías hacer Indiana Jones pero con tetas. Y esa es la realidad. Y gracias a Dios de que lo hicieras. Y salió muy bien. Pero boludo, a ver, si vos veías toda la publicidad de esa época... Era re sexy, boludo. Lara Croft estaba... Era esa Lara Croft poligonal en pelota. Con esas tetas puntiagudas. Unas tetas gigantes. Todo mío, todo mío. Igualita a Angelina Jolie. Claro, bueno, Angelina Jolie está muy bien seleccionada para el papel. A ver, un desafío. Lástima que sus películas fueran una mierda. Salta entre los cosos sin que te toque el piso. Es el desafío. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ah, desbloqué un logro. Un power up. Ves, te pone desafíos y son opcionales y los podés hacer. Cool. Y son... ¿Y se cumplen para los dos? Sí, se cumplen para los dos. Creo que hay que... No, tirarse es malo. Sí, ya sé, ya sé. Gancho. A ver, usa tu ancho allá. Y pasa. ¿Salto? Es como que tenés para caminar por la pared ahí, me parece. ¡Salta, salta, salta! ¡Oh! I'm dead. Ups. Y ahora revivís acá, ¿no? Yo te puedo revivir yo. No, a ver. Apertá resume. Resume. Aquí estoy. Ah, tenemos infinitas vidas. Así que eso es. Bueno, intentemos la vuelta. ¿Vos no tenés ancho? No, yo no tengo ancho, yo tengo una lanza. Ok. Y ahí lo hice bien. Ah, quedate ahí. No te muevas ahí. Si vos te moves, ¿me podés cagar? Me podés cagar. Sí. Juego de mierda. Menos mal que no me moví. Hasta las voces les cambiaron. Ah. Es verdad, está buenísimo. No es solo una skin. Le hicieron bien. Me gusta, me gusta. Una trampa de fuego. En menos de 30 segundos hay que deshabilitarlo para ganar un logro. Yo creo que no lo vamos a hacer. A ver, esto es primero acá. Vos quedate parado en esta. Anda, anda, anda. Yo voy a esta. Y ahora vos andá al otro de ahí, ese. Pero hay fuego. Me va a quemar. Ah, pará, voy yo por el otro lado. ¿Tenemos que hacer así? Acá. ¡Ese, ese, ese! Anda, anda, boludo. Ahí, al otro. Rápido, rápido, rápido. ¡Me estoy quemando, hijo de puta! Me hiciste mal, boludo. No podés estar pegándote toda la vida. Sigue en el fuego. Fuego, 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 dale. ¿Pero sea ese? No, tenemos que hacerlo mejor. Porque no llega el tiempo si no nos vamos a quemar. Bueno, el desafío de los 30 segundos. Tenemos que estar bien atrás de la llamada. Ahí está. Ahí está. Sí, 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 sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ahora sigo, sigo. Y ahí está. Y ahí, ahora sí se puede. ¡Aprietalo! Anda para atrás. Eso. ¡Cuidado, cambio de helado! Sí, sí, sí. Y ahora vos apretá ese. No, no, pero... ¡Aprietalo! No llegamos, boludo. ¡Me quemo! Puta que lo... Ahora, dale, ahora. Pero ese es el otro. Pará. Voy a pisar. O hay que dar toda la puta vuelta. Sí, hay que dar toda la vuelta, boludo. Vos písalo. Dale. ¡El otro! ¡El otro! No llego, boludo. Sí, hay fuego ahí. Seguí el fuego. Vos seguí el fuego. Vamos juntitos. Ahora sí. Vos te quedás en el coso. Ahí va. Ahí voy, eh. Dale. Dame un segundo. Ahora sí. Dale, fuego mugroso. Rápido. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bien. Casi, casi morís. Justo, boludo. Qué maravilla. Bien. Y se abrió acá. Y ahora tengo... Calaverga. Más cristalitos. Siete de diez calavergas. Mmm. No, tengo que apretártelo yo. Tengo que apretártelo yo. ¿Y qué tengo que saltar? A ver. Quiero ver algo. Si yo lo desactivo. La concha tu armada, la jopo, la puta que te paga. Qué divertido. Bueno, ¿pasá? Ahora no voy a pasar, boludo. Lo he pasado vos. Es que vos tenés el gancho para poner después en el aro loco. Es todo ciencia cooperativa. Y ahora vos tirás el gancho ahí. Está bueno, boludo. Seguro. Y ahora vos me sacás el gancho y te vengás, ¿no? Sí, si fueras un zorete. Viste, pero yo no soy un mioto. Yo soy bueno. ¡Una bola! ¿Qué hace la bola? Creo que le están llamando o algo. Sí, pero no voy a atender. Bueno. Estamos grabando. No sé para qué es esa bola. ¡Ah, ya sé para qué! Vení, vení, vení. ¿Para qué? Había una calaverga. Qué buen ringtone que tenés. Viste, tengo el Batman del futuro. Sí, porque si se hace así... Y... ¡Ah, y no llego! Ya sé cómo hacer. ¿Por qué es el si llego? ¡Ah, ja, ja, ja! Chupame el choto. ¡Ah, ja, ja, ja! Venga. Qué desgracia. A ver cómo sigue esta aventura. Eh, men, men. Pará, pará, pará. Explotar. Primero voy a romper... ¡La puta! ¿Qué pasó? Revivir el jugador. ¿Es porque me morí? Ah, me morí. Re morí. ¡Revividme! Si no quiero... Sos un zorete, revividme. Dale, porque me muero, boludo. ¿Estás tratando de explotar? Ah, ya me morí solo. Bueno, pará. Esto, ¿cómo es? Primero voy a romper acá abajo, que hay. Listo. Y... Chao. Chao, trampas. No me jodan más. Acá hay muchas cosas lindas para... No hay una calavera. Sí, pero yo creo que te tengo que disparar... Ay, me confundí. ¿Podés ir para el costado ahí? Sí, podés. Sí, podés. Tú, podés, chico. Eso. Y pará porque quiero que saltes... Ay, me confundo de botón. La concha de tu madre. Ahí hay como una mejora de vida o algo. Sí, ¿no? Ah, y tengo que saltar tus lanzas. A ver, ¿yo puedo saltar a mis propias lanzas? Seguro que sí, ¿no? No. Sí, seguro que sí. Se cae el pelotudo. No. Debes poder. Pero no llego, boludo. A ver, es de más arriba, me parece. Tirar tu gancho allá. No, pero tipo, así no. Volver desde acá, donde estoy yo. Ah, para que vos vayas allá, ¿verdad? ¡Ahí él ya fue! Awesome. Dejá de hacer todo solo. La verdad. De tu madre, boludo. Dejame, tirame el gancho. Bueno, y ahora quedá vos acá. Pero tirame el gancho. Ahí vos. Tirame, ahí está. ¡Yohuu! ¡Woo! ¡Juu! Bien. Ya me suelto. Y esto es un modo que hay que... ¡Para cambiar objetos en el mundo! Y yo no te dejo pasar. ¡Mirá! ¡Ah! Había que hacerlo. Yo lo hacía en joda y era lo que había que hacer en serio. Mirá vos. ¡Mmm! Impresivo. ¡Nos está tirando onda, boludo! ¡Nos está tirando onda! ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Abeli Hopo! ¡Son tan genzuales! ¡Solot... ¡Soloto feo! ¡Solotol! ¡Solotl! ¡Solotl! ¡Nombre que te vas a acordar seguro! ¡Mirá la cara del racismo! ¡Ay, Dios! ¡Está buenísimo! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Calaveras! ¡Oh! ¡Señora! ¡Mirá se los dos guajos! ¡Chau, chau! ¡Oh! ¡Ojo, ojo! ¡Oh, fuck! ¡Ojo que vienen todos los guachos! ¡Cuidado! ¡Garcha, garcha, garcha! ¡Detrás, marica! ¡Ay, murió! ¡Uy, boludo! ¡Esplotó en mil pedazos, boludo! ¡Esplotó y dejó sabor para todos, boludo! ¡La verdad que sí! ¡Bien! ¿Ya son todos? ¡No, no son todos! Bueno, tiene un equilibrio bueno de plataformas, puzzles y combate. Sí, la verdad. Acá sí me está divirtiendo mucho. ¡Está bueno! ¡Salga acá, señor! ¡Ahí viene otro! ¡Otro guachi gigante! ¡Ves bueno cómo quedan tus lanzas clavadas! ¡Ah, qué pajero! Se muere y de encima te saca vidas, boludo. ¿Ves? Ahí tenemos desafíos opcionales que son los difíciles. ¡Ah! Por supuesto los vamos a intentar. Sí, por lo menos. No sé para qué es la barra cargada que tengo. ¡Ah! Esto es como las tumbas de Tomb Raider cuando se pone bien puzlero. ¿Qué haces, pelotudo? ¡Ah, perdón! ¡Volvé para atrás! ¿Sabes lo único que hubiera estado bueno? ¿Qué cosa? Y ahora que en vez de yo tener pistolas, porque Aracel no usa pistolas, que tire rayos de las manos. Porque él tiraba mierda de las manos. Bueno, esto es así. Creo que vos tenés que... Esto es equipo puro. Primero, ¿cómo se juega esto de a uno? Esto tiene... Con un bot, boludo. Pero el bot es un inútil. Tal vez. Bien. ¿Para qué? ¡Oh! Yo no me puedo subir a la lanza. Para, entonces... ¿Esto lo puedo empujar? No. ¿Abrís una puerta acá? ¿No tengo ahí para abrir? Dame un segundo. Tengo que pensar. Ah, yo puedo dispararle a eso. Eso es. Yo le disparo de nuevo. Nada. Acá estaría bueno... Ah, para que te dispare una lanza. Disparar una lanza acá, después cerrás, yo salto y agarro esa mejora. Es puzzle puro, boludo. Me encanta. Está bueno, está bueno. Agarrás eso. ¡Oh! ¿Hay algo más ahí? ¿No hay nada? Que yo vea, ¿no? Es mejora de vida, boludo. Tiene mejora... O sea, es puzzles, es plataformas, es... Todo lo que tiene que ser. Y además tiene un leve toque de rol. Entonces, ¿viste? Está copado, boludo. Yo esto lo jugué hace muchos años con mi novia. Ya no me lo acuerdo, boludo. No me acuerdo un carajo. ¿Y a tu novia le gustó? Le gustó mucho. Pero lo jugó con Lara Croft, no con los personajes de Soul River. Ah, no. Para qué pelotudo. Ah, vos tenés que volver a pasar. ¿A dónde? ¿Allá? Y hay que salir ahora, boludo. Vení por acá. Y yo te hago. Claro, y ahí te tiro el gancho o me voy yo solo. Creo que ya si salís vos, salimos los dos. Tengo la barra azul cargada de leche y no sé para qué sirve. Sí, debe ser algún poder, ¿no? Ah, tenemos un dash. Yo ni me había dado cuenta, boludo. ¿Vos sabías que teníamos un dash? ¿Con qué? Con cuadrado. Ah, y X. Ah, con X. Recién cuando estábamos luchando me hubiera venido bien saber que tenía ningún dash. Bueno. Uh. Permiso. Puedo romper con... No rompe jarrones rodando. Esto es irreal. Todos los juegos rompe jarrones rodando, boludo. En la vida real rompés jarrones rodando. Ah, mirá, sacamos un logro de destruir las urnas. Lo hice por joder, boludo. Te dan logros. Siempre jodés por... Siempre rompes todo por joder. Sí, sí, pero en los juegos de hoy en día te dan logros por romper cosas. Creo que me dio un logro por iniciar el juego. Uh, señor. Chau, 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 chau. Uh, atrás viene otro. Bueno, matemos primero a uno. Ojo que, ojo que. La concha. Odio esa mierda. La odio mal. Moríte, moríte, moríte. Uy, me pegó un cachetazo que me dejó en el piso. Ah, mirá, si lo mataste vos te da los puntos a vos. Ahí hay o alas. Que no sirven todavía porque no tenemos otras armas. Pero después seguro que agarramos otras armas. Bien, pará. ¿Seguimos ahí? No, del desafío. El desafío de la tumba loca. Las calavergas estas son tumba loca. Bien. Vamos a usar el cerebro. Bien, a ver. ¿Esto qué abre? Esto abre esto. Pero. Vos tenés que pegarle a eso. A ver, vos pasás allá. Yo soy el pelotudo que aprieta los botones. Mirá, mirá. Ah, no, mirá. Ahí yo estoy apretando uno. Así que vos andá. Chiqui, chiqui. Bien, y ahora yo aprieto esto de nuevo. Y vos pasás. Y ahora estamos los dos de este lado. Exacto. Y la bola la podés usar para apretar el botón ese de allá, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer eso. Let's do it, man. Y la dejás apretada. ¿Y qué hacía, boludo, el botón ese? La plataforma esta activa. Ah, y ahora podemos... ¿Podés destruir? Ah, no, ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. Vengo acá, te aprieto este y vos vas y saltás ahí. Ok. No, ahí no, boludo. Ya sé, boludo. ¡No te caigas! No me voy acá, tranquilo. ¡Bum, perra! ¿Ves? Y así vas. Es como que... Está bueno que las mejoras requieran que resuelvas los acertijos. Porque no es que simplemente te da la mejora, sino que te la tenés que ganar. Claro. ¿Viste? Interesante. ¿Ya podemos salir de aquí? Creo que sí. Me encanta que queden las lanzas clavadas. Está bueno, está bueno. Me está gustando bastante, boludo. Sí, también, también. Esto es re Castlevania. Así debería ser un Castlevania de A2, si te pones a pensar, ¿no? Sí, sí. Otra reliquia. Deberían hacer un... Ah, acá tenemos. Las reliquias nos desbloquean la barra del poder. Ok. ¿Y qué es la barra del poder? No sé, boludo. A ver, yo me voy a poner de reliquia... Esto. El cuchillo es el tiro del poder. Ok. Tengo el tiro del poder. Yo diría que vos te lo pongas también. El tiro del poder. Sí. Me gusta cómo suena eso. Se llamaba Power Shot. Listo. O sea que... Bien, pone B. Y... Ah, ninguno tiene la barra cargada. Vos la tenías recién cargada. Sí, pero se me descargó. ¿Por qué? Porque me descargué con Lara Croft. No sé. A ver. Muchos querríamos hacer eso. ¿Qué es esto? Uh, yo puedo... Ay, se apaga. Se apaga. Anda vos. Anda vos. Para que lo... Pasate tranquilo que en total hay tiempo. Sí, pero igual. Ahí paso yo. Tiki, tiki, tiki. Se me apaga, se me apaga. Se me apaga toda la verga. Y pase. Bien. Acá hay lindos. Oh por Dios. Oh por Dios. Uy, boludo. Diamantes, ¿no? Los diamantes. Saltá, 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 saltá. Que se cae todo. Saltá, que se cae. Trepa, 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 trepa. La zamputa. ¿Y acá qué qué hacer? Y acá... Trepa, trepa. Tu lanza, boludo. No, acá, acá. Escudo, escudo, escudo. Escudo, escudo, escudo. Subí, subí, subí. Y hacerme subir a mí. Hacerme subir a mí que me caigo. Hacerme subir a mí que me caigo. Dale, dale, dale. Y de nuevo, y de nuevo, de nuevo. Dale, la misma, la misma. Escudo, 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 escudo. Subí, 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 subí. Hacerme el gancho, hacerme el ganchito. Acá, acá en el ganchito. ¿Y? Ahí subí. ¿Y cómo hacemos? Disparame a mí. Va ahí. Va ahí. A mí. A mí. ¿A mí? Acá, acá, acá. Disparame a mí. Disparame a mí. Disparame a mí el gancho. Ahí va. Ahí está. Subí, 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 subí. Ahí, 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 ahí. Eso es. Good job. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, caí, no! Caí. ¡Esa! ¡Boludo! Dale. No podés subir. Ay, listo. Ahí subí. Fue re aventurero eso, boludo. Estuvo muy bueno. Dale, no podés. Ahí está. Fue Rintiano Jones, eso. Estuvo muy bueno, boludo. ¡Boludo! Muy bueno, me gustó mucho. Muy bueno. Mucha atención, boludo. Estuvo buenísimo. Muy bueno, me gustó. Estuvo buenísimo esa pared. Ah, y si tiene todas las trampas así, va a estar buenísimo. Estuvo, a ver. Estuvo, a ver. El nivel 1. Lleguísimo. ¡Boludo!